Juntos, con sol un beso de testigo Daban a ti, un provecho Te vas a estar, siempre conmigo Hoy todo cambia Es que ha seguido todo el camino Pero mi vida se quedó Toda en tus sueños, toda perdido Y si yo no recuerdo, te esperamos Que regreses a mirar Que en la vida sin tu amor no sigo igual Te pido por el agua que recuerdo Te juraste lo que perdés Prometimos que no acabaría jamás Que en la vida sin tu amor no sigo igual Que en la vida sin tu amor Que en la vida sin tu amor no sigo igual Que en la vida sin tu amor no sigo igual Que en la vida sin tu amor no sigo igual Que en la vida sin tu amor no sigo igual Que en la vida sin tu amor no sigo igual Que en la vida sin tu amor no sigo igual